Buenas tardes estudiantes, en realidad es hora de practicar, vamos a practicar un ejercicio de semana 3, en realidad hice un video antes de explicarles cómo van a desarrollar esta actividad Yo expliqué previamente en la semana 3, qué es lo que tenemos que hacer, pero nuevamente lo vamos a recordar para tenerlo en evidencia y puedan verlo cuantas veces quieran This is me, hello, how are you, how are you, fine, so, en fin, it's time to work Here says advices for your classmates and community, so we have to make a list of some advices for your friends Okay, your friends from your school, other schools, and your community, people who are living next to you, especially your neighbors, okay So the first thing will be, of course, yes, stay at home But we know that most of the time, especially our parents, older brothers, sisters, uncles, aunts, and so on They have to, they have to leave home, just, I mean, to buy something, or to pay something at the bank, or many activities more Maybe they have to work, yes or yes, because it's important to get money, so, yes Sabemos que frecuentemente a veces los papás o hermanos, mayores, tíos, tienen que salir a comprar, pagar al banco, o trabajar Porque necesitamos, pues, ingresos pronto Entonces, si va a ser eso, pues, a ver, if you go out Be careful El primero es stay at home, ¿no? Quedarlos en casa Si vas a salir, mucho cuidado, ¿ok? We're close to protect, to protect your health Usar, pues, vestimenta, que es la indicada para proteger tu salud ¿Cuál puede ser? Puede ser un suéter Porque tapa, un suéter es como una pequeña chumpita que le tapa todo Desde el brazo hacia adelante Puedo usar, este, gloves, que son los guantes Sunglasses, o glasses, tal vez Sunglasses, o lentes de solo, lentes nada más para protegernos Ya la hemos visto hace poco Si, no se olviden Face mask ¿Qué más? A ver, cabo, leito Jeans Pants Todo este vestimenta que nos permite, pues, estar bien protegidos Y luego, llegar en casa, pues, ya retirarla y cambiar por otro, ¿no? ¿Qué más? A ver Ajá, eat healthy, yes, correct Alimentarnos de una manera muy correcta ¿Sí? Very good Excellent Exercise Exercise your body Ejercita tu cuerpo Hace un poco de ejercicio Yes, very good Read books Claro, es una gran oportunidad para seguir leyendo libros Seguir investigando y aprendiendo más cosas Very good Ajá, very good Very good Make a schedule Hacer un horario De todas las actividades que te puedes ir haciendo durante la semana Para que no, para que hay un orden Yes Make a schedule Yes Ajá By this way You can order all the activities That you are going to develop during the day And you have an order Okay Yes So you feel much better Having a schedule Yes And for example Monday I will read a book Tuesday I will make a lunch Or I'm going to Clean my room All activities like this Okay Have an order All right Thank you Here Another one Let's see Let's see Another one Another one Hit help at home Ajuda Incas You can clean your room You can I mean Wash your clothes And learn You can learn How to cook Lunch Maybe breakfast Or dinner So it's time to learn more And help Your sister Your little sister Your father Mother And fulfill all the activities It's necessary To do at home All right Siempre ayuda A tus hermanos menores A papá Mamá En casa Haciendo pues La cena Y limpiando Portando algo Que se puede hacer En casa Que sea necesario Y puedes estar Siempre activo Okay Thank you And here You add Three more ideas Hoy vas a crear Tres ideas más Okay La propuesta Es la siguiente Tienes dos Dos maneras De presentar Este trabajo Como has visto Ya Este solo es opcional Esto es como para Argumentarlo En oralmente A veces Me voy a poner una ahí Listo Listo A ver Agregas Tres ideas más Y hay dos maneras De presentar La primera En un poster Donde digamos Este esto como Título En el medio Y a los costados Todas las ideas Con unas imágenes Para guiarse O grabar Un audio O video Donde usted Sustente Todas esas ideas Y las diga De manera oral Okay Listo Esa es una manera Y la otra Ya sabe O sea No es que se hagan Las dos Solo haces una La que mejor Te agrade O puedas tú Hacerlo De acuerdo A tu posibilidad Ya Este poster Puede ser en cartulina Puede ser en hoja Puede ser en cuaderno Libre De acuerdo Espero puedan desarrollar Esta actividad Cualquier duda de consulta Siempre me pueden decir Okay Thank you for your time Thank you for your participation And please Let's start working Goodbye